Música Bueno, nosotros somos del Espacio Cultural La Brújula, que es un espacio cultural para las infancias. Este año ya comenzamos con toda nuestra oferta de talleres culturales y se nos ocurrió y nos pareció una buena idea, antes de que llegue el frío, para poder hacer uso del espacio de la plaza, que está justo enfrente de nuestro espacio, la Plaza Actis Caporales, y realizar allí un festival en el que va a haber múltiples propuestas. Vamos a contar con cuentacuentos, va a haber actividades recreativas y juegos para niños, actividades de artes plásticas, va a estar el stand de CALP, que nos va a estar acompañando con algunas actividades sobre el cuidado del agua, y vamos a contar con la presencia de una banda invitada de Mar del Plata, que es una banda que produce música infantil para niños y niñas, que se llama La Veredita Pequeña Orquesta, así que estamos como muy ansiosos por la llegada de estos amigos a poder compartir con nosotros en este festival, que se va a realizar el sábado 30, a partir de las 15 horas. La idea es que vengan con una lona, la actividad es para toda la familia, que se traigan el mate, que puedan compartir con nosotros, va a haber infinidad de propuestas para los más chicos, y que tengan muchas ganas de divertirse, de bailar y pasarla bien. La idea es que nos puedan conocer y saber que, bueno, contamos con muchísimas propuestas, teatro para niños, expresión corporal, historieta y dibujo, talleres de cine, actividades lúdicas expresivas para los más pequeñitos, y el espacio está funcionando, ya se fueron armando los grupitos, pero aún pueden sumarse, y nos parecía lindo como arrancar estos talleres y darle el inicio a esta estación del otoño, que se va a ir poniendo cada vez más fría, con un festival que podamos compartir todo. El curso es libre y gratuito, así que solo basta venir y pasarla bien. ¿Los cursos tienen costo y cómo se realizan las inscripciones? Las inscripciones se realizan en La Brújula, tienen costo porque, bueno, es un espacio autogestionado y es para el pago de los profesores, y los costos son bastante accesibles, incluso también hay posibilidades de pagar la cuota. Algunos talleres van a arrancar en mayo, por ejemplo, el de teatro para adolescentes, así que se está armando el grupo, y si nos quieren localizar pueden consultar el Instagram, que es labrújula.pinamar, o comunicarse vía WhatsApp al 2267 416602.